Entre las iniciativas de la sección de cirugía mínimamente invasiva e innovación tecnológica tenemos intentar divulgar especialmente entre los cirujanos jóvenes esta sección y qué es lo que hacemos y cuáles son los contenidos. Para ello hemos abierto dos cuentas de redes sociales, una de Twitter y otra de Facebook que os invitamos a que visitéis.